Sé líder con propósito, sé un líder que deje huellas, sé un líder que deje guía, sé un líder que tenga norte. En cada acción en tu vida, deja una marca, deja un legado donde dejes saber lo que quisiste ser y hacer. Cada acción debe tener un porqué. Y nunca olvides crecer creyendo en ti. Dios te bendiga.